Buenos días, Horacio Salaberri, muchas gracias por atendernos. Buen día, el ejercicio soy yo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Estuvieron en Saliqueló entonces los dirigentes de Carvap hablando sobre el revalúo fiscal, ¿cómo se desarrolló este encuentro? Bueno, tuvimos un encuentro en Saliqueló y un encuentro la noche anterior en el distrito de Huaminí, donde hubo una alta concurrencia de parte de profesionales y productores básicamente también. Se desarrolló en los términos de tomar por conciencia de la repercusión que va a tener la incidencia que tiene el revalúo fiscal en la provincia de Buenos Aires sobre no solo los impuestos de índole local, sino también sobre los impuestos nacionales. En realidad, su aumento valuativo de las parcelas rurales, que en algunos lugares, como en Las Flores, llegó hasta el 2.400%, ha generado que eso, en los impuestos de índole patrimoniales nacionales, tenga una incidencia muy fuerte respecto del patrimonio, respecto de la renta del productor agropecuario, ¿no? Y sobre eso es que la conversación, digamos, y la disertación pasó básicamente sobre esos sandalibeles, ¿no? Bien, las personas que fueron a este encuentro, ¿cuáles son las opiniones que han tenido sobre esta charla que ha habido sobre el revalúo fiscal? ¿Estaban de acuerdo sobre el impacto que estaban presentando ustedes, que realmente el revalúo fiscal significa para el campo, o también tenían sus disidencias? No, en realidad no había disidencia, había básicamente lo que había, la preocupación en ese sentido, porque realmente usted sabe que en este impuesto, o en realidad la reforma de la evaluación de las parcelas rurales que ha hecho el gobernador Sidoli, genera, a entender, de nuestras entidades agropecuarias, alrededor de un paquete recaudatorio, alrededor de 2.700 millones, de los cuales 450 quedarían en provincia, y el resto básicamente iría a nación, en ese sentido, ¿no? Así que había preocupación respecto del año que viene, la liquidación del impuesto nacional y la incidencia de este revalúo. No hubo disidencia de ese efecto, lo que sí, hubo intercambio de opiniones y cuestiones que hacen que el productor siga reclamando a través de las entidades gremiales, una modificación de esto, una atenuación por parte del gobernador, ¿no? Bien. ¿Ustedes tienen previsto poder negociar con el Ejecutivo Provincial este revalúo fiscal? Mire, nosotros hace dos meses o un poco más no recibimos el gobernador en ese sentido. El gobernador, yo no participé de esa reunión porque en ese momento no era el presidente de Carval, pero lo que me han transmitido es que el gobernador tenía cierta preocupación en esta cuestión y se derivó en dos reuniones de índole técnica posteriores. Lo que vemos es que en estas reuniones técnicas posteriores no se avanzó demasiado y cuando uno ve el proyecto de ley impositiva para el 2013 no aparece ninguna situación que mejore o atenúe las cuestiones que presenta este revalúo. Así que nosotros vamos a tener posiblemente en esta semana venidera reuniones con distintos bloques del legislativo bonaerense y también vamos a reclamar desde la mesa de la Secretaría Provincial otra reunión con el gobernador para seguir conversando sobre esta situación y buscarle alguna solución que pueda morigerar los efectos del revalúo. Bien, Horacio, usted hablaba de que la plata iría a Nación. El problema en realidad parte por el revalúo fiscal y este impuesto que se termina haciendo para ustedes, según lo que han estado hablando, demasiado oneroso, o el hecho de que la plata vaya destinada a Nación y no a la provincia. Mire, nosotros en ese sentido, lo que uno ve es que la insistencia sobre la renta del productor es muy fuerte y básicamente cuando a un productor se le pide un esfuerzo desde la provincia uno seguramente observa de que posiblemente sería para el productor de alguna manera mejor que los dineros fueran destinados a la provincia. Pero de todas maneras, si el gobernador lo ha dispuesto así, sería una cuestión que tomara la voluntad de él. En realidad, la incidencia sobre el productor es muy alta sobre la renta del productor y si este dinero no queda en provincia, también de alguna manera es un esfuerzo que uno no entiende hacia dónde está apuntado, ¿no? Porque uno escucha al gobernador o a sus ministros reclamar muchas veces dinero de Nación o decir que las finanzas públicas en la provincia de Buenos Aires están complicadas y bueno, entonces, si están complicadas en la provincia de Buenos Aires va a haber un traslado a Nación que bueno, los impuestos, usted sabe que el sector agropecuario tiene alto cumplimiento a todos los que son tributos y más en los tributos nacionales, las retenciones a toda la variedad de impuestos que tiene. Así que el cumplimiento es alto y el aporte muy alto al fisco nacional. Bien. Más allá de cualquier tipo de ideología política, quisiera preguntarle a usted como presidente de una entidad tan importante para la provincia de Buenos Aires, ¿qué opinión le merece esta administración? Es decir, de querer hacer un revalúo inmobiliario, también ciertos recortes en otros ámbitos que tienen que ver con la administración provincial. Si esto a usted le parece que es una buena administración o que podría hacerse de otra manera. Mire, yo creo básicamente como bonaerense en este sentido que la provincia de Buenos Aires produce casi el 39% del PBI nacional, tiene el 40% de la población, tiene el territorio más grande de la nación y recibe apenas entre el 20 y el 21,9% de coparticipación. Y a nuestro entender, con este sistema de coparticipación, normalmente la provincia en esta cuestión es inviable desde el punto de vista administrativo. Los recursos que corresponden a provincia, con una provincia de estas características, la coparticipación del 21,9% en máximo en algunos momentos, no es compatible con el nivel de gasto que tiene la provincia de Buenos Aires y con la necesidad financiera que tiene la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el gobernador debería tener un planteo ante el gobierno nacional para que de alguna manera se entienda la problemática de la provincia de Buenos Aires y que si de la provincia de Buenos Aires en el futuro no recibe mayor cantidad de fondos en base a las altas elevaciones que tienen, usted imagínese que nosotros en el conurbano bonaerense tenemos una gran cantidad de población y esa población lamentablemente muchos no tienen ni la necesidad de base insatisfecha, lo cual hace una compleja situación para poder, digamos, de una manera asistir a esa gente como realmente lo necesita. Y con el presupuesto propio más ese nivel de coparticipación es imposible, es imposible para la provincia de Buenos Aires manejarse en ese sentido. Así que creo que la verdad que entre el Ejecutivo y la oposición debería haber un fuerte reclamo si de modificar la ley de coparticipación federal o que la provincia de Buenos Aires debe recibir alguna asistencia distinta por parte de algún otro tributo, ¿no? Bien. Bueno, Horacio, le agradezco mucho esta comunicación que nos haya explicado también cómo fue este encuentro en Saliquelo de Carvap y también cómo están viendo ustedes esta situación y este impuesto inmobiliario rural que ya ha generado tanta polémica en el momento en que se ha aprobado. Le agradezco mucho y que tenga muy buen día. Ha sido un placer que tenga muy buena mañana, ¿eh? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con el presidente de Carvap, Horacio Salaberry, por este encuentro que estuvo realizando esta entidad rural en Saliquelo hablando sobre el revalúo fiscal y este impuesto inmobiliario rural que fue decretado por el gobernador Daniel Scioli a principios ya de año, más bien a mitad de año.